Pues un corredor así literalmente se acabó la jugada y le torció el tobillo totalmente, o sea, ya lo tenía agarrado y pitaron y moles, le dio vuelta completa, ¿sabes cómo? Y salió, o sea, tuvo que salir ese juego. ¡No mames! O sea, y esa fue, o sea, está grabada y se ve y todo y Siri... ¿La podemos encontrar aquí? No sé, porque no te miento, no sé en qué juego fue, este, a lo mejor ya consultando al corredor, él se acuerda exactamente hasta del número, ¿no? Del vato que fue. Pero sí, o sea, se ve que él está, o sea, lo agarra, es un corredor, lo agarran, se acaba la jugada y donde lo va a soltar, primero le rota el tobillo y ya lo suelta, ¿sabes? Y se veñero. Este, otras cosas así que se han visto en videos, es lo que te digo de mi compañero, bueno, mi amigo el Flowboy, este, se ve como se pita la jugada y mocos. De hecho, hoy subí a un estado, a lo mejor es así, lo podremos encontrar, de, este, cosas de las que, jugadas que me mantienen humilde, dice. Sí, top momentos que me mantienen humilde. Sí, que me mantienen humilde. ¿Está en Insta o algo así? Está en Facebook. ¿En Facebook? Sí. A ver, vamos a buscar, top momentos que me mantienen humilde. Que me mantienen humilde en el deporte, sí, 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 pues es que, o sea, sí hay momentos hasta, pues tú y yo que hemos jugado a fútbol, hay momentos en los que, a ver, te hacen un túnel, te hacen un recorte, te hacen algo y dices, ya, me puedo sentar, profe, por favor. Ajá. Oye, cámbienme, me salgo yo solo, así, sí. No hay cambios, pero antes salen. Tienen uno menos, eh, discúlpenme. ¿Cómo se llama? Él, se llama, no sé cómo se tienen. O pásame el link, si quieres, si lo tienes más a la mano. Sí, sí. Este, sí está cabrón, güey, la neta. No sé cómo maneje también el tema del fair play en el americano. Bueno, porque en el, pues en el fútbol ya ves que está el regresar al balón o el dar el bote cuando, o sacar la pelota cuando un jugador está en el suelo. Ajá. No, creo que al día de hoy ya se niveló bastante el, el contacto físico que es agresivo por sí mismo. Sí, sí, innecesario. Ajá, innecesario, sí. Eh, no sé en el americano qué tan, qué tanto haya una reglamentación al respecto. O, o qué tanto se respete esa reglamentación. O sea, qué, qué umbral hay en, en el contacto. Porque si está muy cabrón, porque son madrazos, de primera mano son madrazos. Sí, de buenas a primeras es directo, ¿no? O sea, ya sabes a lo que vas. Pero, ¿cómo limitas qué madrazo sí, qué madrazo no? O sea, o en qué momento, o en qué momento no. ¿Cómo está esa madre? En lo que buscas. Sí, pues bueno, se supone, dice la leyenda, que ahí hasta, hace, creo que esta temporada se acaba de implementar un protocolo que se llama protocolo de conmociones. Ajá. Que es el que, no sé si, pues me estás diciendo que no sigues tanto la, el fútbol americano. Los que, pues sí lo llegan, lo llegan a ver. Es, en la NFL pasó con un coreback ahorita de Miami. Bueno, hace, hace un ratito. Este, llegan, lo golpean, este, se lastima. Se llama Arturo Mendoza, pero déjame ver si encuentro el, el... De hecho, ¿podemos buscar el, el contusión Miami? Ah, sí, pues búscalo. Miami Dolphins. Ahí está. Haz de cuenta que es, ese, 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 hijo, se ve tremendo. O sea, para mí, que... ¿Vas a brincarnos el anuncio? Vamos a eliminar publicidad. Diego, no tenemos audio aquí, porque tengo el audio registrado en la cámara. Ah, está chido eso. Fíjate que no lo encuentro. A ver. No, no, no. Es el... A ver, vamos a escucharlo. Ahí se ve, mira. A ver, vamos a repetirlo. Mira. Ese, ese último como que azotonazo que le dieron. Sí. No sé si viste. Sí, porque es como que en tres tiempos, ¿no? La bajada. Sí. A ver, a ver, vamos a ponerlo bien. Mira, ahí sale la jugada. Ahí lo va a capturar. Ese, el 68. Sí, es uno, dos, tres. Ahí, en esa. En el último jalón que lo estrella justo la cabeza contra el suelo. Esa en sí no era la jugada que lo había lastimado. En una semana anterior ya había tenido como que un golpe. Y le dijeron, no, sí puedes jugar, no pasa nada. Y en ese, en el pequeño azotón que tuvo... Le detonó lo que traía. Porque, pues, no era... Bueno, si se ve un poquito rudo, pero no es tanto. No era tan grave. Ajá. Como a otros que les han dado directo, ¿sabes? Y si ves, o sea, él ya no se levantó. Bueno, no se va a levantar. Spoiler alert. Spoiler alert, este, para los que no lo han visto. Y se le empiezan a, pues, los dedos se le empiezan a doblar todos. Ahí se va a ver mejor. A ver. Pero no cae con la... O sea, cae un poco con la nuca, ¿no? Eso. Ajá, porque cae de la parte de atrás de la cabeza. Ajá. Pero primero hace el contacto. Eso. Ah, sí, sí, sí. Es que el rebote. Ajá. El rebote. Y ve, o sea, las manos de volada, güey. Sí, ahí está la mano. Acá. Esa. Es detonante. O sea, ya es signo de que... De que algo falló ya. Algo, sí. Algo está pasando mal. De que están iniciando el sistema. Sí, sí, sí. Spoiler alert. No arre... Ay, no. No mames. Ahí está la repetición. Y ahí está el... El... El fair play... El signo, ¿cómo se dice? La... Cuando se hincan. Sí. Ese es... Eso es uno de los signos de la NFL de que estamos en... Pues sí, el gesto deportivo. No mames. Sí, o sea, es que así es como reacción al cuerpo. O sea, entras en un shock, las pupilas, este, vibran. Ve, güey. No tienen conocimiento. Entran en un shock. Ajá, o sea, háblenle zoom la gente que está viendo eso. O sea, ve eso. Los dedos. No puede ser, güey. A la madre. No sé cómo enviarte este video. ¿Me pasan el link por WhatsApp? ¿Cómo? No lo encuentro. ¿No encuentras el video? O sea, este es el video, literal. Pero no encuentro cómo enviértelo. Ah, claro. Le vas a los tres puntitos. Ay, mijo, ¿cómo se le hace? ¿Qué es eso del internet? ¿Qué es eso? Ok. No mames. Digo, ahorita, ¿me puedes contar? O sea, no sé si se puede. Pero ya ves que me contaste cuando fui a terapia. Sí. Una anécdota que te pasó igual con una contusión. No sé si... Si pueda salir a la luz eso. O no. De... Del de... Ah, del que lo recibieron de frente, ¿no? Ajá, sí. Que era de otro equipo el güey. Sí. Mira, fíjate, no se puede. ¿No se puede mandar el link? No, o sea, le piqué así como tú lo hiciste. Copiado. Ajá. Y le aparece nada más como que... ...Karis La Morena junto pruebas. Ajá. Sí. O mándame el link de la publicación. O sea, ya ves que es un comentario. Ajá. Pues pásame el de la publicación y ya buscamos el comentario ahí. Ok. Ajá. Porque sí, no mames. O sea, está... Es que para mí... ¿Cómo decides, güey? Tú como... Como fisioterapeuta, ¿sí le ayudas o no o qué? No, o sea, como... Como cede. ¿Cómo decides qué limitar para exponenciar el deporte, ¿sabes? Para no limitar el deporte y que siga siendo interesante y todo el rollo. Que siga en el contacto, pero que no haya sido tan fuerte, ¿no? Pero para seguir siguiendo el deporte. Es que es lo que te decía del... ¿Cómo se llama? De la regla que impusieron de las contusiones. Ajá. O sea, como que... Apenas se están empezando con ese tipo de cosas. Este, al último se llenaba un reporte de lesionados en el juego. De que, ah, pues hubieron tantos lesionados por el tobillo. Tantos por este... Sacar el juego ahí de un chorro lesionado, güey. Sí. No. O sea, hay veces en las que yo rezo así de que hoy no quiero entrar... O sea, hoy no quiero entrar a campo. Hoy no quiero entrar a campo. Y no quiero tener la necesidad de que... Pues de entrar a campo, ¿no? De saber que... Pues si agritan tu nombre de que Alan o Naomi... Ah, no te... Salgas ahí en corto. Sí. Mira. ¿Se podrá? A ver, mi joven. Ayúdame a este lado, güey. A ver. Momentos que mantienen humilde. Sí. Momentos que mantienen humilde. Compartir. What's up. Ahí está. Entonces, apenas están como que metiendo el protocolo de cuántos lesionados hay por... Ah, o sea, hay un límite ya de... No, pues es que de hecho es que es un reporte más bien así de que, oye, pues te lesionaste tú de la cabeza este juego y ya la siguiente no puedes entrar, ¿sabes? Ah, es que nomás está en contenido de ustedes, es el pedo. O pasame el video por WhatsApp. Se puede, ya lo descargaste, ¿no? Y en lo que se envía, pues ya. Vemos qué onda con eso. Porque, sí. O sea, si eso se hace aquí en una liga que es... Que es semiprofesional. ¿Se podría decir? Sí, de hecho, de hecho es como... O sea, no es tanto el foco. Exacto, o sea, no es como que te estén pagando o que te estén este... Pero está, te recuerdo que es como en cierto punto también la... La misma dinámica que sucede en el básquet... En el... Sí, no, en el básquetbol. Que hay como el torneo de rookies. Los torneos de universidad. Ajá. Y gracias a eso, pues pueden llegar a ser drafteados, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, de hecho, hace... ¿Qué fue? El 7 que estamos... Ayer. ¿Ayer? Hoy es 8. Ah, sí. Ayer fue el draft de la liga LFA. O sea, la liga profesional. Ya profesional de que te voy a pagar porque te des en tu mano. ¿Sabes cómo? Sí, güey. Y fueron drafteados dos de los jugadores. Unos, este... Sin querer, pero sí. Sin querer. Ya, de los que sobraban. No, no, no. O sea, de que... O sea, él ni siquiera lo sabía. ¿Sabes cómo? Así de bueno es el... Es el vato. O sea, ni siquiera había platicado con él. O sea, ¿no es algo como un evento entre ustedes que se juntan para ver quién sale drafteado o algo así? Pues, ya ves que en Estados Unidos es muy común de que se juntara familia, los amigos y así. Ajá.